Me encuentro el día de hoy aquí en Palacio Nacional con la intención de entregarle esta pala al presidente así como le entregó el bastón de mando a Sheyman pues yo le quiero entregar, para que hiciera su trabajo entonces yo le quiero entregar a él también esta pala con la que ha escarbado la tierra por diferentes partes del país para que también él haga su trabajo porque esta pala no debería estar en mis manos nunca pero la tuve que agarrar por necesidad por encontrar a mis hijos pero tenemos tres años de persecución mi familia y yo sufriendo muchísimas cosas porque estamos haciendo el trabajo que le correspondería al gobierno porque ellos no lo están haciendo entonces le vengo a entregar al presidente la pala para que él sea el que se encargue de hacer la búsqueda, la investigación y localización de mis desaparecidos y no tenga que estar arriesgando mi vida constantemente en esta lucha porque a él le corresponde entonces le quiero entregar pero personalmente al presidente esta pala no se la voy a mandar con nadie ni con intermediarios quiero que él me reciba y que él asoma su responsabilidad que prometió cuando entró a la presidencia a darle atención a las víctimas que los desaparecidos serían su prioridad así que quiero que él haga su trabajo de verdad porque estoy cansada de estar siendo perseguida amedrentada, atemorizada junto con mi familia por hacer el trabajo que le corresponde al gobierno quiero que ellos hagan su trabajo que ya no tengamos que ser nosotros las madres las que arriesguemos la vida constantemente madres amenazadas como yo desaparecidas como Lorenzo Acano un tema que nadie toca y las madres que están matando por estar buscando a sus desaparecidos no me quiero convertir en una estadística de las madres que pierden la vida por buscar a sus hijos quiero que ellos encuentren a mis hijos le he dado todas las herramientas para que lo hagan no lo hacen porque no lo quieren hacer